La comunidad de Urraco Pueblo Esta de fiesta, esta de feria patronal Y en el día de lo que es su santo patrón San Antonio de Padua Han tirado la casa por la ventana La feligresía católica Veamos en imágenes y así también los testimonios De los que han participado en esta bonita celebración No, está muy bonita Me alegro por todo esto que estamos mirando Hoy que es el día de San Antonio Y por todo esto estoy bien contenta, gracias a Dios ¿Qué mensaje que puede llevar esta? No, que siempre sigan adelante Jamie Alejandra ¿Contenta Jamie de representar su comunidad? Sí, muy contenta y agradecida Está muy bonito todo Sí, bien concurrido Y bien bonito está toda la feria aquí Precisamente eso Es como rescatar un poco el valor de la fe Y darle a entender a la gente De que una feria patronal Está bien, yo no estoy en contra De que haya todo lo que usted mencionó Porque también es parte de la diversión Pero como parte de la iglesia Y como sacerdote Pues también es rescatar Rescatar esto Rescatar la fe Las procesiones Rescatar la eucaristía Rescatar los sacramentos Pues le diré que he escuchado De que este año Todo lo que se está haciendo Muchas cosas son nuevas Incluso que HCH esté aquí también Igual el grupo que nos visita República Dominicana Hola, bendiciones Somos el grupo Neapolis de República Dominicana Y estamos transmitiendo en vivo Aquí desde esta comunidad hermosa de Lloro Para el canal HCH Un abrazo para todos los televidentes Dime hermano a que tú viniste Yo vine a alabar a Dios Dime hermano a que tú viniste Yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Bendiciones En primer lugar Damos gracias a Dios Después a ustedes HCH Se canar de tanta bendición Para aquí para Honduras Y parte del mundo De verdad que para el Ministerio Neapolis Ha sido más una bendición Desde República Dominicana En esta nación Maravillosa de Honduras Muchas bendiciones Para HCH Grupo Neapolis Es una bendición Estar aquí en esta tierra Preciosa de Honduras Les deseamos Todas las bendiciones Y gracias por el apoyo máximo Que nos han dado Desde la comunidad De Urraco Pueblo Felicitándoles a cada uno De los habitantes Que en esta fecha Pues están celebrando Con mucho orgullo Y con mucha alegría Esta feria patronal En honor a San Antonio De Paua HCH Les informó Maric Sayane Gracias por sintonizarnos En la 100.5 FM Radio Y HCH Televisión Digital